Aquí tenemos una nueva apuesta Vamos a ver si están fértiles Aquí tenemos una nueva apuesta naciendo Es una Butterbee Hermosa, se va a ir a la venta Spider Esa es una nómina Esa creo que es una nómina Pero O una Butter parece Una Butter Hay que verla fuera del huevo, acá hay otra Ahí podemos ver una Butterbee que se va a ir a la venta Otra Butterbee hermosa que se va a la venta Spider a la venta Creo que esta es una Butter, se va a la venta Butter a la venta Y nominal a la venta Nos vamos a dejar tranquilas que absorben el huevo y sacan por sí solas la celda